Vamos de inmediato a Cancún, volvemos a Cancún, vamos a escuchar a la canciller Dessy Rodríguez. Buenas tardes, para ti, la presencia de la selección de periodistas, vamos a darle la palabra a la agencia F, Cristina García. Bueno, Cristina García no está allá, lo que tenemos, hemos sortido los periodistas que se registraron. A Cristina, adelante, a Paola, perdón, adelante. Canciller, después del retiro de este proyecto de resolución, hay la posibilidad de que se le baje el tono a esta apuesta inicial y se le ocurre un consenso sobre las peticiones, sobre el pueblo, para hallar una salida a la crisis venezolana. En caso de que lleguen a una resolución, ¿qué responde Venezuela frente a ello? No tengo ni siquiera que esperar que termine la reunión porque ya hemos dicho que no reconoceremos las resultas de esa reunión. Así sea, todo lo alto, medio o bajo, Venezuela no reconoce ningún punto que venga de esta organización. Venezuela ha iniciado además una producción del acompañamiento del diálogo que promueve el presidente de la República, donde hemos ampliado el acompañamiento a cinco países que conforman la CELAC. De la OEA no necesitamos nada y no reconoceremos nada. Vamos a ratificar, vamos a consolidar nuestros anillos de integración, nuestros anillos de unión, de comunión, como lo es, por ejemplo, la CELAC, donde dedicaremos nuestra energía para recibir de forma humilde, pero también de forma soberana, a aquel grupo de países que van a coayuvar en el diálogo en Venezuela. Gracias. Hasta ahorita ha habido alguna respuesta del gobierno, no han tenido acercamiento con el gobierno mexicano, precisamente en las denuncias que hubieron del día de anoche, por su parte, y la otra es saber cómo van a proceder ustedes como Venezuela, precisamente en estas declaraciones que han hecho durante todo este tiempo, pero... Ay, perdón, perdón, me hice muchas bolas. Saber sobre todo en la parte de México a... Ay, perdón, perdón, estoy echado a las canciones. Sería... Perdón, perdón, aquí quiero... Bueno, respondo a su pregunta sobre la denuncia. La denuncia que realizamos anoche en ocasión de una agresión que sufrieron nuestro vicecanciller, embajador en la OEA y nuestra embajadora alterna a la Organización del Estado Americano. Creo que la respuesta del gobierno mexicano es algo infantil. No satisface el ámbito diplomático, porque desde el momento en que funcionarios diplomáticos están en este territorio, cualquiera sea la ascensión, no un pedacito de un hotel, deben garantizarlos conforme a la Convención de Relaciones Diplomáticas, deben garantizar la inseguridad que beneficia y que otorga la inmunidad diplomática. De tal forma que la respuesta, además de infantil, yo le reitero al canciller de México, le invito amablemente al diálogo, para que hablemos de qué se trata la democracia. Nosotros tenemos mucho que hablar y decir positivamente sobre la democracia. Aquellos que entienden que la democracia es cuidar un pedazo de un baño en un hotel, bueno, es lamentable. Pero nosotros podemos hablar del ejercicio, la libre expresión de los periodistas en Venezuela. Entiendo que acá es una profesión bien peligrosa, el ejercicio para ustedes de la profesión. De tal manera que estos aspectos de la democracia, nosotros estamos dispuestos a compartirlos amablemente con el canciller de México. Tiene la palabra el Ange Petrica, de La Jornada. Canciller, mencionaba usted el tema de la CELAC. Yo quería saber si ustedes están entendiendo, viendo a la CELAC como un organismo multilateral que pueda ir tomando las funciones o desplazando a la OEA. Y mi segunda pregunta, ¿el retiro de usted es de la reunión de consulta o también de la sesión de la Asamblea General? Gracias. Nos retiramos de la reunión de consulta por las razones que ya expusimos, de no reconocer la forma fraudulenta como se llegó a este momento y de no reconocer tampoco ningún resultado que se derive. Sobre si la CELAC desplaza o no a la OEA, fíjense. Yo creo que quienes ejercen de forma hegemónica la instrumentalización de la OEA para intervenir países, para invadir países, para dar golpes de Estado, estamos hablando de este momento de esta región, que todos ustedes lo entienden, deben estar algo preocupados. Porque por primera vez en la historia de esta organización, desde su fundación en 1948, se retiró un país. Pero no solamente se retiró un país, yo quiero decir que sabemos de otros países que ya empiezan a considerar su retiro en razón de las desviaciones profundas que sigue exhibiendo esta organización. El presidente Correa, bien decía, el expresidente Correa, que la CELAC es un espacio de concertación y que la OEA debía ser un espacio de encuentro entre América del Norte y la CELAC. Nosotros creemos que ni siquiera para eso sirve esta organización. Es muy poco útil para lo que tiene que ver con los aspectos constructivos de los países, lo que tiene que ver con los pueblos en sí mismos. Y por eso nosotros hemos presentado hoy 10 resoluciones, 10 proyectos de resoluciones que atienden a una agenda ministérica de los pueblos, que atiende al beneficio de los pueblos, que atiende al desarrollo de los pueblos, los derechos humanos. Y como lo llamaba el comandante Fidel Castro, no solamente los derechos humanos, sino los derechos de la humanidad. De tal manera que la organización de Estados Americanos ni siquiera sirve como espacio de diálogo, porque el diálogo que ejerce América del Norte es mediante la extorsión, es mediante la presión, es mediante el chantaje. Esa no es la forma de dar un diálogo voluntario y libre. ¿Sobre qué países? Bueno, lo sabrán en su momento, porque cada país es soberano y no seré yo quien abunde ni interfiera en la soberanía de ningún país. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a la pregunta. Escuchamos ustedes palabras de la canciller venezolana, Delti Rodríguez, quien ofreció una conferencia de prensa a los medios internacionales que hoy asistieron a esta instalación de la reunión de cancilleres. Recordemos que la canciller dijo que la organización de Estados Americanos no es una organización de encuentro y que la CELAP permite este mecanismo.